Estamos en El Tercer Ángel. Ya saben, es un programa casting que se emite todos los domingos a partir de las 10 de la noche en Televisión de León. ¿Saben lo que estamos pretendiendo con este programa? Conseguir la futura estrella de la noche en Televisión de León, precisamente. ¿Y saben lo que dice mi contrincante? La persona que está intentando arrebatarme este puesto. Dicen que soy basura. No, no, no. Basura, basura es esto. Esto es basura. Pero a mí no me pueden decir ustedes que voy a ser basura yo, que voy a ser la persona que va a ganar este casting. Ustedes me están viendo un domingo tras otro. ¿Saben lo que quiere decir? Pues que el casting todavía no lo he ganado, pero soy de los favoritos, ¿eh? Soy de los favoritos. Gracias por estar ahí. Estamos un día más aquí en la noche de la bañeza. Vamos a ver lo que nos depara esta noche. Seguimos. Hasta ahora mismo. Esta noche, que ya saben que estamos de nuevo en la noche de la bañeza, llevamos todo el verano viviendo las noches de la bañeza. Está un verano impresionante y que la bañeza por la noche, pues que está viva, no. Es que está más que viva. Y la gente viene aquí a disfrutar. Y nosotros venimos a los locales que nos gustan. ¿Saben por qué nos gustan algunos locales? Como el Deluxe, por ejemplo. ¿Qué pone ahí? Deluxe. ¿Y qué pone aquí? Escotazo. Bueno, porque vamos a ir esta noche al Deluxe, Deluxe, que ya me patina la lengua, a ver si esto lo vemos allí o esto es pura ficción. También le vamos a preguntar a la gente, ¿dónde va a terminar hoy? ¿Con quién se va a ir a la cama? Vamos a preguntar muchas cosas. Estamos una vez más en el Tercer Ángel, en la noche de la bañeza. Gracias por estar ahí y bienvenidos un día más a este programa. Todos los domingos a las 10 en Televisión de León. ¡Veos feliz! Soy muy amigo de una chica que se llama Sonia de la bañeza, que me invitó a su cumpleaños. Ya sé que ustedes no se lo creen. Sonia está aquí conmigo. Mientras ustedes no lo están viendo, le estoy tocando el culo porque tenemos esa confianza. Y me gustaría que sus amigas, que son muchas, ahora sí, bueno, estáis buenísimas, eso ya lo sabéis. Que le cantamos el cumpleaños feliz o no? ¿Le cantamos el cumpleaños feliz? A ver, a ver. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te veamos hoy! ¡Cumpleaños feliz! Se me ve, se me ve aquí abajo. Se me ve aquí abajo. Pues fíjense que aunque tengo aquí algo al lado que no quiero ni mirar, voy a ponerme la mano. Sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo porque aquí está Laura. Aquí está Laura pinchando en el deluxe. Laura es una máquina. La música la están escuchando. A ver si mezcla para poder hablar con nosotros, aunque solo sean 30 segundos. Laura, verla mezclar es una maravilla. Y verla a ella también, por supuesto. Y si no, mírenlo y luego me cuentan. Y luego ven porque estoy yo nervioso aquí. Y ahora sí vamos a intentar. Toda la gente de Televisión de León que te está viendo, Laura, buenas noches. Bueno, buenas noches. Pero es un honor tenerte aquí pinchando en el deluxe y escuchar cómo mezclas. Es alucinante, Laura. Buenas noches de nuevo y gracias por estar aquí en el Tercer Ángel de Televisión de León. Nada, a vosotros. ¿Qué tal lleva la noche de hoy? ¿Empezando todavía? Pues muy bien, porque está lleno de gente enseguida. Se nota que son fiestas y la gente se lo pasa muy bien aquí. Si tuvieras que destacar algo del deluxe, ¿qué destacarías? La gente que viene y la música que ponemos. La gente, el deluxe, es fiesta. Laura, a seguir poniendo música, como sabes. Alucinante. Buenas noches. Guapísima. Gracias. Toda la noche que venga todo el mundo porque se lo van a pasar muy bien. De parte de todos los que formamos el Tercer Ángel, un beso muy grande, ¿vale, guapa? Nosotros a vosotros. Adiós. Nosotros seguimos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Seguramente haya muy pocas personas que tengan el privilegio que estoy teniendo yo en estos momentos. Y es que cuando vengo a La Bañeza y quiero tomar un vino bueno, lo tengo clarísimo. Vengo a la cafetería noche y día porque viene Emilio, me pone este vinazo y lo voy a beber a su salud. Lo voy a beber, lo voy a degustar a la salud de todos los telespectadores de Televisión de León. Vinazo, vinazo, se lo digo yo, del bueno, ¿eh? Y lo he tenido que tragar porque tengo que seguir hablando. Pero si no, este vino es para dejarlo de paladar media hora. Increíble cómo está esto, ¿eh? Una cuestión. Me gustaría saber cuántos de ustedes conocen la cafetería noche y día en La Bañeza. Si no la conocen, acérquense por aquí y ya verán. Porque no es cuestión de vinos, es cuestión de que esto es a todas horas lo mejorcito de lo mejorcito. Desayunos, alterne, café, chupitos, partida, alterne por la tarde, lo que ustedes quieran. Siempre recuerden aquí en La Bañeza, en la cafetería noche y día. A su salud. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntar a la gente a ver qué es lo que más le gusta de este sitio. Este sitio tan emblemático en La Bañeza, tan especial, de toda la vida, uno de los establecimientos más característicos de esta ciudad. Queremos saber lo que la gente más destaca de aquí, de la cafetería noche y día. Y para eso hoy vamos a preguntar a los clientes quién mejor que los clientes para decirnos... Por favor, ¿cómo se llama, señora? Mónica, no tenga vergüenza que no hay ningún problema, ¿eh? La están viendo 300.000 personas, pero no pasa nada. Mónica. Sí, dígame. Es de La Bañeza usted. ¿Cliente habitual de esta cafetería? Sí. ¿Qué es lo que más destaca de este establecimiento? Pues que sirve bien, está limpio, me gusta. Queremos saber exactamente qué opinan los clientes de esta cafetería. ¿Qué destacarían ustedes de la cafetería noche y día? ¿Usted cómo se llama, por favor? Por favor. José Antonio. El servicio. ¿Qué es lo que más le gusta? El servicio. Emilio, un profesional de los que quedan pocos, ¿no? De los pies a la cabeza. ¿Y de los productos que se venden en el establecimiento? El vino. ¿El vino? La cerveza que no la tira, la caña. ¿Cómo tira las cañas, el vino que vende, todo? Esto va a salir, de verdad. Si tuviera que decir algo a la mujer de Emilio, ¿qué le diré? No, a la mujer de Emilio no. Está cortado porque sabe que lo están viendo ustedes, pero le quería decir algo que antes me lo dijo, ¿eh? Un saludo, mándele, por lo menos. Un saludo. Si no llega hasta la cámara, fijo, le había dicho otra cosa. Mucho peor. Tenemos aquí una señora que va de rojo, que va de rojo, rojo... Rojo vivo, rojo vivo, rojo vivo, que es un rojo... En la cámara queda genial este vestido. Es un placer para nosotros estar, estamos en Televisión de León, domingo a las 10 de la noche en directo, El Tercer Ángel, y como le digo, es un placer entrevistarla, pero queríamos que nos dijera una cosa. Hola, ya sabemos que Emilio, usted opina que Emilio está bueno de cojones, entre usted y yo. Espera, que no sabe quién es Emilio, y qué opina de Emilio, a ver, cuente. Nada, que está muy bueno. Muy bueno, y ¿qué le puso antes en una nota, que lo vi yo? Uy. Que le dejó una nota a usted de la servilleta. Está detrás de Emilio, lo sabemos, pero bueno, nosotros también, y por eso vamos a seguir. Pues aquí estamos, disfrutando de la noche del morbo, la mañanza, llevamos todo el mes, todo el mes, viviendo la noche de la mañanza, y preguntando a chicas tan guapísimas como estas que tengo aquí a mi lado, lo que van a hacer esta noche, los planes, los planes que tenéis para hoy. ¿Cómo te llamas? Nuria. Nuria. ¿Y tú? Laura. Nuria, Laura y... Alba. Nuria, Nuria, Laura y Alba. Son las tres candidatas que tenemos esta noche para compartir una cama conmigo. ¿Qué hacemos? Lo echamos a suertes, queréis venir las tres, os ponéis de acuerdo entre vosotras, ¿cómo lo hacemos? No, yo paso. ¿Pero si se va a enterar tu novio? Sí. Si sale en la tele, ¿pero quién se va a enterar? Si solo sale en la tele. Tú quieres, tú sí quieres, ¿no? Yo digo que las tres. Las tres a la vez. Esta idea me está convenciendo bastante más. Las tres a la vez. Pues me quedo en la bañanza. Señoras y señores, telespectadores de Televisión de León, este Menda se queda en la bañanza hoy porque vamos a pasarlo muy bien aquí en el morbo, disfrutando de la fiesta y sobre todo de lo que viene después de la fiesta. Mira, muchas gracias a las tres y nos vemos a las seis o a las siete, ¿vale? Gracias. Hasta aquí hemos tenido que venir hasta los baños, ¿por qué? Porque a todas las chicas les da tanta vergüenza salir en Televisión de León que no nos lo explicamos, pero aquí no tenéis escapatoria. Y te hemos pillado cuando has salido del baño. ¿Cómo te llamas? Yo Encarna. 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 Entre tú y yo, ¿eh? Entre tú y yo no se lo digas a nadie. Estoy buscando compañía para esta noche. Uy, pues mira, hay unas niñas preciosas. Pero Encarna. Encarna, es que yo te quiero a ti. No, no, pero que hay unas niñas preciosas. Pero Encarna. Encarna, por favor. No, no. Que no tengo cama. No, no, pero... Hay unas niñas preciosas por ahí. Encarna. Encarna, vamos a hacer un trato. Es que yo estoy comprometida. ¿Conmigo? No, no, con otro. Encarna, no se lo digas a nadie esto que estamos hablando. Que no se va a enterar nadie. ¿Quién se va a enterar? ¿Tu pareja? No, no. ¿Por qué? ¿Por verte en la tele? ¿Por qué no? Dile que pase, dile que pase. Que donde... Voy a buscarlo. Dile, donde caben dos, caben tres. Voy a buscarlo. Dile que venga. No, no, de tres nada. No, no. ¿Pero cómo que no? ¿Pero cuánto mide tu cama, Encarna? Yo ya estoy cogida. ¿Pero cuánto mide tu cama? No, no, que nada. Pero mira, Encarna, qué nerviosa se pone. ¿Cuánto mide la cama? ¿Cuánto mide tu cama, Encarna? Dímelo, por favor. ¿Qué va? Bueno. Dos por dos. Dos por dos. Y se está quejando. Y solo son dos en la cama. Ya voy a un hotel, Encarna. Muchas gracias. Gracias. My only friend in the end.